Hola, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy nos encontramos en la Escuela Superior de Arquitectura platicando de un proyecto muy especial que trae Sector Reforma y vamos a platicar primero en este momento con Santino Escatel, después vamos a tener también la presencia del artista colombiano Antonio Caro. Hola Santino, ¿cómo estás? Hola Ceci, muy bien, gracias. Cuéntanos de este proyecto que llevas ya tiempo coordinando, digamos vamos a la mitad, más o menos de este proyecto que se llama Pensar la Praxis, que lleva un nombre mucho más largo, cuéntanos acerca de este proyecto. Sí, Pensar la Praxis es un proyecto que se generó a principios de año, el título completo es Pensar la Praxis Plástica Latinoamericana de Ejercicios Neorevolucionarios, el cual consiste en generar tres residencias a lo largo de este año y a principios del siguiente para invitar a tres artistas latinoamericanos a que vengan a presentarnos su trabajo y a que generen obra in situ en la ciudad de Guadalajara. Este es el segundo capítulo por Antonio Caro, el cual se titula El castellano, una ruta o un lugar común y previo estuvo Saskia Calderón de Ecuador y el tercer capítulo estará a cargo del cubano radicado en Nueva York, Carlos Martiel. Estos proyectos están apoyados por el PECDA y por Secretaría de Cultura del Estado. ¿Por qué hacer este tipo de reunión de artistas latinoamericanos? Y además para pensar específicamente el arte contemporáneo. ¿Qué es lo que debemos reflexionar en este momento sobre el arte contemporáneo? Sí, las líneas conceptuales del proyecto parten de una búsqueda de un pensamiento común a través de las historias que nos puedan contar los artistas con su trabajo y con la obra que generan en la ciudad. Y bueno, lo que buscamos es generar pensamiento, una pregunta con un gran reto de cómo es el pensamiento latinoamericano en el cual pues anunciamos a caudillos como Mileno Zapata o pensadores actuales como Mujica. Y bueno, ahora cómo nos estamos pensando y también buscamos una mirada hacia lo que somos, ¿no? Con el lenguaje que más nos podemos comunicar, el español. ¿Por qué invitar a Antonio Caro? ¿Por qué invitar a Antonio Caro? ¿Y quién es Antonio Caro? Antonio Caro es un artista que desde los 70's está trabajando en el arte conceptual, por lo tanto es el mayor exponente en Latinoamérica de esta especificación en el arte. Y lo que nos interesa de él es el cuerpo de trabajo que tiene muy agresivo hacia un sistema de consumismo que está bastante traducido a un contexto inmediato en su país, ¿no? Colombia. Y al momento de que lo viene a exponer, me parece que nos hace hacer una reflexión sobre el momento en el que nosotros estamos viviendo. Centino, muchas gracias. Vamos a estar al pendiente de los siguientes capítulos, pero ¿qué te parece si vamos a platicar también con el maestro Antonio Caro? Gracias, Ceci. Vamos. Continuamos y nos da muchísimo gusto saludar al artista Antonio Caro, el artista colombiano que está en este momento en la ciudad de Guadalajara y quien tuvo varias acciones, varias actividades y estuvo compartiéndonos su trabajo en estos días en la ciudad de Guadalajara y quisiera darle la bienvenida a este espacio que tenemos en Ángulos. ¿Cómo estás, Antonio? Estoy muy contento, estoy un poco, estoy triste y estoy contento. Contento por la vivencia en Guadalajara y triste porque ya mañana me voy. Quiero saludar a la audiencia y decir que he estado muy contento, eso pues es lógico, la ciudad es muy amable, tiene una escala humana muy agradable, la gente en todas partes ha sido muy amable, entonces es muy lógico decir que uno está contento, pero también estoy muy satisfecho porque en una escala muy sencilla he podido presentar mi trabajo en esta ciudad y eso para uno es muy positivo. ¿Cómo fue para Antonio Caro estar en Guadalajara, pero además pensando la praxis? Estar en Guadalajara fue una suerte. El señor Santino Escatel, que estuvo en Colombia el año pasado gracias a una beca del Ponca, me conoció y después me presentó ante sus amigos de Sector Reforma como un posible candidato a ese proyecto tan grande, tan bonito y tan ambicioso que se llama Pensar la Praxis del Arte Latinoamericano. En estos días que tuviste la oportunidad de estar en Guadalajara, se realizaron varias acciones, algunas conferencias, también estuviste compartiendo el trabajo que realizas con los ciudadanos aquí en Guadalajara, pero ¿cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron en todas estas charlas que has tenido con los artistas? No sé si es una conclusión o una ilusión o juntas cosas, pero creo yo, cree Sector Reforma y creemos algunos de los que hemos estado involucrados en el proyecto que nuevas gentes, nuevas personas que están gestionando el arte latinoamericano como Sector Reforma, están a puertas, están al momento de un gran momento en el cual los latinoamericanos nos vamos a encontrar, vamos a darnos cuenta que guardadas y salvadas muchas diferencias, también estamos en un momento histórico por demás importante, pero también muy bonito, se puede decir, porque vamos a empezar a mirarnos y a conocernos y a estar de igual a igual, nosotros, para nosotros, con nosotros. Y eso suena demasiado egoísta, pero también tenemos que hacerlo, estar nosotros con nosotros. ¿Quiénes somos, quiénes son los artistas en un contexto latinoamericano en relación al mundo? ¿Cómo está el arte contemporáneo en este momento latinoamericano en relación al mundo? Bueno, esa es una pregunta como para un debate de 20 programas, es muy difícil, pero creo que los latinoamericanos casi que debemos asumirnos a nosotros mismos y de pronto olvidarnos un poquito de los otros mundos. Eso suena un poco chauvinista, dicen, o demasiado endógeno, pero también es verdad, estamos en Mora hace mucho tiempo que necesitamos mirarnos a nosotros mismos y yo tengo un referente que, pues, tiene muchos ribetes publicitarios, pero no porque tenga publicidad, deja de ser verdad, y es el famoso boom latinoamericano, donde, pues, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, en otra medida el señor Pacheco, José Emilio Pacheco. Entonces, más bien los que pintamos o hacemos que pintamos, estamos en deuda y estamos atrasados en manifestarnos de una manera equivalente. ¿Cuál es esa manera equivalente de manifestación de parte de los artistas? ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que llama? ¿A qué están apostando en sus creaciones? Yo, este año, por primera vez, pude ir a Buenos Aires y un señor, Carlos de Gracia, me invitó a una pequeña población al lado de Buenos Aires y allá hablaba con colegas latinoamericanos y aquí he hablado con colegas de Guadalajara y no sé muy bien qué es lo que tenemos que hacer, pero afortunadamente tenemos una lengua común. Yo pronuncio mal, pero los que están escuchándonos por la televisión me entienden, de todos modos, porque hablamos una misma lengua, el castellano, y ese punto que no es lo esencial, pero me parece que es una posibilidad muy grande porque hablamos la misma lengua y de pronto estamos por verlo con todas las diferencias. Entonces, también tenemos un paisaje común, paisaje en un sentido amplio, metafórico, cultural, visual. Tenemos un paisaje común, entonces tenemos que hacer obras con respecto a ese metafórico paisaje que es común. Y del paisaje común de Antonio Caro, ¿qué fue lo que nos compartió con su visita aquí a la ciudad? Más bien a mí me compartieron una cochinilla, un chanchito de Yucatán o Veracruzana hecha con achiote. Entonces, es que es al contrario, me están compartiendo lo que yo tengo. Y eso en un rato presentaremos, en unos 20 minutos, una firma de un indígena colombiano, muy importante en mi país, pero aquí por las calles de Veracruz, las indígenas trataron de compartirme sus artesanías, sus frutas, su vida. Entonces, es al contrario, me están compartiendo lo mío. Suena chistoso, pero es verdad. Yo estoy aquí disfrutando lo mío porque la misma Guadalajara me lo da. Supimos que tuviste una sesión donde estuviste pintando personas con este pigmento que utilizas del achiote. ¿Cómo te fue? Pues, modestia aparte, un hecho inusitado. Ese paseo, no sé cómo dirán ustedes, ese paseo urbano por la avenida Chapultepec. Hablo no en el sentido de la calle o el bulevar, sino ese hecho cultural, porque es un hecho cultural de pasear el sado por Chapultepec. Me pareció muy bonito y muy especial. Y la gente, es la palabra que estoy repitiendo aquí en Guadalajara, la gente fue muy amable conmigo. Y bueno, pues vamos a tener la oportunidad también de ver en este momento lo que nos decías, es la firma de uno de los indígenas colombianos y cuéntanos un poquito cómo fue esa dinámica también para decidir pintar aquí en la Escuela Superior de Arquitectura la firma. Debo señalar que los amigos, porque son amigos, los amigos del sector reforma, conociendo lo que yo he hecho en Colombia, me indicaban, me sugerían temas y una posibilidad era dejar un mural con la firma del indígena colombiano Manuel Quintín Lame. Pero aquí, con la presencia casi que viva, porque todavía está una presencia viva del señor Orozco, como se dice aquí, pues ni bodos, uno como puede, no, que es absurdo hacer algo con la presencia, digo, todavía viva del señor Orozco. Entonces, como dicen acá, me aliviané, me aliviané, me aliviané y hice un pequeño mural, pues si se quiere ver cuantitativamente, pues muy modesto, muy sencillo, pero que tiene la gran fortuna de estar acogido por esta casa, bueno, por esta escuela de arquitectura, pero yo digo esta casa donde yo sé que lo van a querer y lo van a cuidar, porque aparte de mí, pues poco o mucho, también las personas de Guadalajara tienen su indígena adentro, en su alma, entonces yo sé que me lo van a cuidar y lo van a querer y puede que no sea el mural más grande del mundo entero, pero yo creo que va a ser muy consentido. Antonio, ¿qué te llevas de Guadalajara y regresas pronto a visitarnos con nuevos proyectos? Pues es mi deseo, me toca irme mañana, pero si todo sale bien, me gustaría volver el año entrante y hacer que este proyecto de sector reforma, de la praxis latinoamericana, de pensarlo, sea un continuo, o sea, pues así hablando metafóricamente, pues que, comillas, pues se convierta en el París, Guadalajara se convierte en el París o en el Barcelona de los artistas plásticos, podría ser muy bonito y muy interesante. Pues eso esperamos y te esperamos próximamente aquí en la ciudad, muchísimas gracias Antonio. A usted por permitirme estar con su audiencia y un saludo para todos los que vieron este programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, en esta ocasión platicamos con el artista colombiano Antonio Caro, gracias y nos vemos muy pronto, hasta luego.